Lupita consiguió trabajo Y el tipo no era nada feo Así le dijo a la inocente Señorita, muéstrame su currículum Ay, pero es que el currículum es muy grande Ya está listo el currículum Necesito que me dé el currículum Si tiene buen currículum Ahora mismo la contrato yo Lupita le enseñó el currículum Al gerente le encantó el currículum Ahí mismo le dio el currículum Luego, luego la contrató Oye Nelson Bagallanes Y Astru Valesteve Cuidado con el currículum Tenía dos años sin trabajo Lupita trabajar quería De noche se iba de relajo Se levantaba al mediodía La chica ya está contratada Y ahorita ya anda muy movida Está lista pero volada Yo solo que el jefe le diga Señorita, ¿me puede mostrar ese currículum otra vez? Por favor Ya está listo el currículum Necesito que me dé el currículum Si tiene buen currículum Ahora mismo la contrato yo Lupita le enseñó el currículum Al gerente le encantó el currículum Ahí mismo le dio el currículum Luego, luego la contrató La contrató Ya está listo el currículum Necesito que me dé el currículum Si tiene buen currículum Ahora mismo la contrato yo Lupita le enseñó el currículum Al gerente le encantó el currículum Ahí mismo le dio el currículum Luego, luego la contrató ¡Gracias! 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 ¡Gracias!